En el presente año, 600 trabajadores más del sector salud serán formalizados, garantizándoles así el acceso a un buen salario y prestaciones. Nos metimos de lleno tanto el sindicato como el gobernador y la propia Secretaría de Salud, en conjunto con las instancias federales, para lograr que la Presidencia de la República nos autorizara la formalización de los trabajadores que teníamos con contratos precarios. Así lo reconoció Eduardo Díaz Juárez, titular del sector salud. Ese fue un tema muy, pero muy importante. Déjenme comentarles que nos metimos de lleno tanto el sindicato, aquí en lo local, nosotros, el gobernador. Fue un trabajo de todos, porque también a nivel federal, en su momento, la Secretaría de Salud y el Secretario General del Sindicato Nacional, todos los secretarios de salud, dijimos un gran trabajo para poder proponer y que finalmente la Presidencia de la República nos pudo otorgar que se formalizaran los trabajadores que teníamos en esos contratos llamados precarios. Y en esos contratos llamados precarios, bueno, pues médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, dentistas, llevamos ya un total de 900 formalizados y en este año se formalizarán los otros 600 restantes. Y déjenme decirles que los nuevos contratos que se han tenido por parte del Seguro Popular, pues ya estos contratos se han hecho bajo toda la normatividad de la ley. Es decir, ya no es un contrato precario, ya no es un contrato en donde nada más te pago el sueldo y te pago mal y trabajas mucho y no tienes derecho a nada. No, ahora ya no, ahora ya van a ganar bien y ahora van a tener todas las prestaciones de ley como lo marca la ley finalmente. Y esto es algo muy importante porque no podemos seguir teniendo situación de contrataciones que los trabajadores duraban 15, 20 años en una situación precaria. Pues no, ya no podemos permitir eso. Yo creo que el trabajo se tiene que ir dando de forma y de fondo también.